tenemos aquí señor en soberanía popular y el ronquito está con nosotros varios temas tiene ronquito es buenas tardes un deseo de analizar y acabado con ese juez de lambones del otro también lo ya esto no se gusta el señor salam verera haga justicia cuál es la cámara que me toca a mí claro eso ahí no diga nadie que su tamaño no digan que su tamaño allá donde tiene porque dime tú viene mañana que él va a hacer cuando llegue mañana dígame yo estoy aquí y nunca ha faltado a la vaina esa hola en caso vamos arriba con los temas de un claro sabe que solamente en este país un chisme lo lleva un chismoso a tanta instancia tan grande hoy de vendía por un chisme señores de la alta gracia vamos arriba tengo un consejo primero para la vida de él como tú te metes el puerco tú alante todos esos lambones que están atractivo por lo aprobado alante que tú claro 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 no lo pruebe tú ese puerco mi hijo va a intentar algo malo dárselo a limpiar el de agricultura traga teto ahí pero que tiene el lío dárselo al de deporte más malo que ese no hay yo todavía no le han dado un peso no a la gente pero ese cerdo está bueno ronquito pero que no lo coma él nadie sabe estamos en cosas raras uno no sabe señores y el presidente tiene que cuidarse claro había una vez que yo vine a hablar contigo nomás mi hermanito hoy tiene que mandar uno cuánto pollo oíste porque los pollos están más caros que los camarones ya están llegando están llegando ocho millones de libros para que el pueblo come pollo salami huevo yo perteneco al psd eso es lo que tú tienes que tener barato eso luego tú tienes que tener barato entonces porque el pobre no piensa nunca en comer camarones ni pa qué y por dónde el pobre los camarones lo echa para los lados en la compra lo echa para los lados así en el supermercado y lo lambí claro echa salami huevo espaguete eso es lo barato que tú tienes que tener abinader mi hermanito llévate de mí nombra mi asesor de gratis que no quiero cobrar para que el pueblo yo ando la viendo yo perteneco al psd hay mentira hay mentira hay mentira pero si usted se habla con Miguel y Miguel dice que si yo entro sí y que me as nado malambea no 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 me ayudé mi líder sí pero qué guía yafiquito espera de que la presidencia el partido señores y por dios yo no voy a hablar de nadie Tú los conoces Miguel ¿Oíste? Los que montían Que están hasta Disque nombrados Ay muchachos Serán cangrejos, vivían allá Pero comían aquí Y usted y yo que somos fieles Ya lo sabe Este es un caso de un muerto en Moco, un abogado En Ocoa En Ocoa Señor, la policía tiene que tener Más inteligencia, aquí deben de organizar Su policía, más organizado ¿Me entiendes? Para que no haya lío con la sociedad La sociedad también tiene que entender la policía Porque por ahí, por Estados Unidos Cuando te dicen, suiz, ve acá Está parado el mundo nervioso Aquí no aquí, te para la policía Tú quieres empezar a discutir con ellos Aquí tienes que decir que tú quieres Oye a la policía Debe de haber un punto medio Sí, tanto la población debe respetar Las autoridades, más cuando Está faltando Porque las autoridades andan vestidas Investidas de De la autoridad De la autoridad Por eso son autoridades Y andan identificadas como tal Pero sin cometer exceso a la policía Un llamado a la Debería Al general Eduardo Sánchez Para que El director de la policía Para que instruya una investigación En ese sentido Y que aquellas que hayan cometido Un exceso Tanto sea la policía Como el abogado Paguen la consecuencia Claro El abogado debe Serio lleva Algo de decente Lleva Entonces debe de haber un equilibrio Entre población Y policía nacional Una conexión Un respeto Este es el único país del mundo Que entra para la policía Y tú le entras boche Y la gente se fagan con los ames Todos los días Por allá Ayer en Estados Unidos Le dicen de todo De verdad Cuando te ponen una multa Tú le dices de todo Al tiquero Pero ponle la mano Aquí lo ames A los bolseos limpios A la trompa limpia Y buf Y buf Con quien sea Si no señor Si pero allá El policía Actúa también Con respeto al ciudadano Si Entonces por eso le digo Con respeto Porque ustedes tienen que dar tu vuelal Si pero Pero por eso le digo Que aquí deben de Educar al policía En el manejo De crisis En el manejo de situaciones Y Porque por ejemplo El policía Ve que quizás Están excedidos En bebidas De ese tipo de gente Que están armados No Mire Deja lo que se vaya Usted sabe donde vive Porque es un pueblo Sable todo el mundo Ya lo sabe señores Entonces usted va a ir Hoy lo busca preso O mañana noche Va a ir lo busca preso Después que llega a su casa Ahí viene una tormenta Abríguense Este es el último comentario Me están haciendo un tro de señas Como que son un mono Esto oye bien Este es el último comentario Ahí viene una tormenta Hay que chequear Ve Que es lo que va a pasar Con mucha agua Que no salga el hombre Esa es la televisión Que todo el mundo le tiene odio El que anuncia No miedo Odio no No odio todo el que anuncia Malo No Igual que el hombre ese Que era como que se llama El que era secretario De salud pública Sánchez Cárdenas De los PDD Se le conlleva odio Todos los días que se mueren Uno Más gente Fue Le conlleva odio Y trate de estar en su casa Tranquilo Hasta aquí La sesión Soquita de verano Atrás viene Los palos Con Abigail ¿Va a comer cerdo? Para los cosas Para que Abigail No se lo coma Yo me lo como Claro Yo le doy No andamos con el F Señores Mañana es la cinta Obligada Aquí en Soberanía Popular A las 2 de la tarde Esta noche En los 88.5 De esta misma empresa Tele Radio América Buenas tardes Y buen provecho Ya Abigail Le meto una cuchara Paliza La Anta